Turquesa Dorado Violeta Rosa Blanco Azul Verde A Verde F T H I J Pa L M N O O P Q R S T U V W W W W W W W W W Z Z Z 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 12 13 13 14 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 22 22 23 24 25 25 Lila Azul Amarillo Amarillo